Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos varios productos que vamos a poner bajo prueba y no voy a decir cuáles son. Ya les di una vista previa de ellos, así que vamos a pasar de inmediato con la aplicación de cada uno de ellos. Como pueden observar mis ojeras están bellas, están todas y porque como digo las ojeras están muy de moda. Este producto, les voy a dar el nombre aquí debajo para no prolongar demasiado, debe aplicarse, vamos a decir, en menor cantidad que un concealer porque ellos dicen que la fórmula es muy concentrada. Ya he hablado de él por el canal, pero vamos a verlo en acción y a distribuirlo para que nos neutralice el tono de la ojera y también que ilumine. Lo que yo les decía en otro video era que este producto me iluminaba. Es cierto, me ilumina el área, no tiene nada de malo que lo haga. El problema es que, como les voy a mostrar más adelante, o incluso ahora mismo podría ser, pero no. Este producto me causa pliegues. Yo no sé si ahorita me dije con las manos y me destrocé las cejas. El producto se asienta en menor cantidad, es mejor, pero como ya ven, este producto dice ser un serum que trata la piel del área del contorno y que la revive y la restaura. Bueno, en realidad yo nada de eso he visto. Voy a ponerme así un poquito más hacia atrás para que se pueda apreciar el rostro completo y aplicar nuestro primer en el día de hoy. Es esta cosita. Vienen cinco cápsulas en un paquetito y entonces está supuesta a ponerse la cápsula. Es un primer. Se recomienda después que tú tengas tu rostro limpio, lavado e hidratado. O sea que ya yo tengo todos esos requisitos cumplidos. Ahora voy a retorcer la cabeza. Ustedes ven que sale la puntita y entonces ya aquí puedes traer el producto. Miren cómo se ve. Es como si fuera una, bueno, una hidratante con color. No, porque no tiene tanto, no tiene tanto tono. Va para toda tez. Pero ellos dicen que te puede servir para tú salir de tu casa sin maquillaje si tú quieres, por ejemplo, ir a ejercitarse, a ejercitarte y no quieres llevar demasiadas cosas en la cara. Bueno, también es una prebase que te va a prevenir los brillos. Viene en esta presentación. Así se ve la cápsula y miren, hay que aplicarlo esto en todo el rostro. En todo el rostro porque no se puede desperdiciar, no se puede guardar para más tarde. Y les voy a decir de inmediato lo que contiene. Esto contiene vitamina E, ácido hialurónico. ¿Ven alguna diferencia? Dice que contiene también una especie de pimienta muy especial, Sichuan se llama, pepper, pepper en inglés, pepper en alemán. Y nada, debo decirles que ellos prometen minimizar poros con este producto, atenuar arrugas, líneas. Bueno, yo veo, no sé qué me dirán ustedes. Yo no quiero ser aquí la prematura y adelantarme. No, díganme ustedes. Como pueden observar, el producto no cubre rojeces ni cubre manchas. Miren, aquí tengo mis marquitas, tengo mis rojeces debajo de la nariz. Es simplemente lo que te va a hacer es a darte como un rellenado, un relleno, mejor dicho, de arrugas, líneas y también va a minimizar la apariencia de los poros. Me toca. Ay, estoy muy contenta introduciendo este producto. Es de Uma Cosmetics y es la Beauty Sponge. Es lo que dicen ser el clon de la Beauty Blender. El clon exacto. Hoy lo vamos a averiguar si es así. Por Snapchat ya les di un sneak peek. Así que las que saben, no digan nada, por favor. Que si es un éxito o un fracaso, lo sabremos después que la utilicemos. Aquí tengo el producto ya mojado. Aquí está en su caja para que lo vieran. También tengo aquí la Beauty Blender, la nueva Nude. También está mojada y quiero que vean, chicas, amigos todos, el tamaño. Es exactamente el mismo tamaño. Tienen el mismo largo, la misma forma. Lo único que la diferencia es que esta tiene como una rayita aquí sobre, así como en relieve, ¿no? Que nada, es como una decoración, un adorno, pero se sienten. De momento se sienten exactamente iguales. Ya está húmeda. Vamos a aplicar hoy esta base de Too Faced que es la Born This Way en el tono Sand. Viene con un dispensador, el frasco es de vidrio y ya la estuve enseñando por un blog, pero no la había diseñado por el canal. Miren, así es de espesa. No es nada, nada, este, fluida, aguada, como diríamos. Y creo que este tono ahora mismo me está quedando un poquito claro. Es como dije, el Sand. Esta base contiene ácido hialurónico. Ya comencé a distribuirla, como pueden ver. Contiene también, señores, el coco. Está muy de moda en los productos de belleza. Esto contiene agua de coco y dicen que es también un tratamiento, ¿no? Para la piel, para todo tipo de piel. Vamos a ver si esta base cubre bien. Me queda bastante clara ahora porque estoy tomando mucho el sol últimamente. Ya están llegando esos meses de calor y de sol y por eso quizás me quedó un poco clara. Yo lo que hago es para utilizarla, que la mezclo con otra que me quede oscura y así la nivelo. A las que no conocen esta base, les diré que es muy concentrada. Es muy concentrada y que con poca cantidad tienes un montón. El acabado no es jugoso con esta base. El acabado yo diría que es como me gusta porque parece como empolvado. Semi mate. Semi. Espero que las cejas no me dañen este video en el día de hoy. Situación de los poros. Yo diría que bastante bien. No los resalta. Quizás aquí un poco, pero el acabado que tiene me parece perfecto para las pieles mixtas. Por ejemplo, pieles que quieren evitar los brillos así demasiado contundentes. Este producto está muy bien. de momento la esponja me parece genial. Me voy a poner algo en los labios como ustedes. Es un lápiz de Catriz que encontré el otro día y me gustó mucho el tono que tiene, que es el número 20. A mí me encanta. Es un nude precioso. Y en el día de hoy, para ser justa, para ser justa, estoy probando una Miss Manga nueva acabada de abrir porque la otra ya tenía unos meses conmigo y se estaba secando. Es su packaging y así se ve el aplicador. Creo que la he enseñado ya varias veces por el canal. Vamos a lo que nos toca. A la aplicación. Primera capa. Primera capa, chicas, de la máscara. Tengo mis lentes de contacto puestos. No quiero hacer un desastre. Pero ustedes saben como que el aplicador de la máscara siempre siente cuando tenemos miedo y nos lo hace de maldad. Ay, la puya en el ojo. Bueno, nada, vamos a mirar hacia abajo. Vamos a mirar así para aplicar debajo. Esta es... Ay, ya lo vean. Ya aplicando casi la segunda capa. Pero yo quiero dejarla un poquito como que se seque. Me acerqué. Me acerqué un poquito para que vieran. Esta es la primera capa. Ya comienzo a aplicar prácticamente la segunda. Y como les digo, esta es mi... Esta es mi máscara por excelencia. Esta es mi máscara favorita de droguería. La he probado. Esta no es la waterproof. Esta es la normal. Necesito conciliar. ¿Me vieron el hundimiento en esas ojeras? Bueno, yo me voy a poner mi concealer. Que en el día de hoy va a ser uno de los que uso habitualmente. Este producto de MAC, que es el bronceador que sacaron recientemente. Vamos a ver. Algunas personas me están preguntando que si era demasiado claro para mi test. Este es el más oscuro de ambos. Bueno, sí que es claro si tú te quieres contornear con él. Pero si tú te quieres dar como un bronceado, overall, un bronceado en la cara muy como iluminado, aquí tienes tu producto. De verdad, a mí me gusta. Lo estoy utilizando. Miren qué bonito es por dentro. Ese relieve está precioso. Y nada, yo me doy aquí con mi brochita de blush. Unos toques. Unos toques. Así como para, como digo, para broncear un poco porque la base me queda clara. Me queda bastante clara. Pero miren aquí. Es iluminador. Esto es amor puro. Esto es de los After Glow. 8 Hours de Urban Decay. Aquí pueden verlo. Esto se aplica. ¿Quieren que les dé un tip? ¿Ustedes quieren que su iluminador ilumine más? Tomen una Beauty Blender mojada. Pónganse un poquito. Y van a tener un glow de esos de Instagram que ustedes no saben cómo, cómo se lo pusieron ese iluminador tan tan. Esto fue con una Beauty Blender mojada. Estos polvos compactos de Manhattan. Two in one perfect time. Así se llaman. Y traen aquí en un compartimiento su esponja. Aquí vienen los polvos que son en tono amarillento. Estos son, me han dicho, he leído por ahí que son los dupes o clon del Vennie Banana Powder. Pero que son compactos. Vamos a sellar un poquito aquí debajo el corrector que me acabo de poner. Vamos a sellarlo. Y a mí, ¿qué me parecen estos polvos? No es la primera vez que los utilizo. Me parecen excelentes. ¿Saben qué? Mejores que los de Banana Powder. Miren, yo me puse un poquito de iluminador aquí debajo. Se me olvidó que me faltaban los polvos. Pero nada, lo que le quería decir era que estos polvos a mí no me resecan para nada. Claro, tú tienes que tener ojo, debes tener ojo con la cantidad de producto que se aplique. Pero a mí lo que hacen estos polvos al tener ese tono amarillento es que como que me iluminan un poco el contorno, el área del contorno. Yo estoy encantada con ellos y los recomiendo. Son bastante económicos. Manhattan. Se venden en España, me parece. Corríjame si estoy en error. No sé si en los Estados Unidos, pero lo pueden conseguir. Este es el 313 de Kiko. Este es un tono. Que yo no lo tenía. Ay, chicas, miren para acá. No tenía en mi haber. De ninguno. Yo pensaba que el All Fire Up de MAC se parecía. Pero no se parecen. No son iguales y por eso me lo tomé. Creo que este se llama Cherry. Cherry es el 313 de los nuevos de Kiko Velvet Matte. Creo que Maybelline, de los que duran 16 horas, creo que tiene un tono bastante similar a este. En primer lugar, con este producto de Bobbi Brown que alega ser un 3 en 1 y es carísimo. No estoy contenta, no lo vuelvo a comprar y tampoco lo recomiendo. Tengo una reseña en el blog, la voy a dejar aquí debajo. Vamos a seguir con la esponja. La esponja no es esta, pero esta es la Beauty Brand. Y la esponja, de verdad, chicas, yo había probado supuestas copias de la Beauty Blender. Y siempre quedaba, ¡qué peñón! Con esto tú puedes darle en la cabeza a alguien y herirlo. Esto puede ser un arma de defensa personal. Eran tan duras. Esto es exactamente lo mismo. Adiós a los 15, 20 euros que cuesta la Beauty Blender. Y bienvenida, bienvenida Uma Cosmetics. Uma, Oma, yo no sé. Es excelente, es económica. Con esos 20 euros me compro 3, 4 de estas. O sea que están súper bien. No voy a decir más nada. Voy a dejar debajo toda la información, chicas. La base Born This Way, como dije anteriormente, es una base que a mí me gusta. Me encanta. Yo estoy contenta porque no se oxida. O sea, saben, yo la siento hidratante. La siento hidratante. No que no se ha secado, pero la siento como que tengo el rostro hidratado. Es estupenda, ¿no? Estos polvos de Manhattan, excelentes. Como les digo, es un producto que tú te lo pones y no sientes que te va a marcar aquí. La piel de cocodrilo está muy bien para hacerte fotos. Te ilumina el área, como que te la levanta. Y son económicos, chicas. Tomen nota porque aquí me gusta sacar productos de todo rango de precio. No solamente las bases caras. Últimamente he estado buscando bases más económicas, pero no he encontrado ninguna que me llame la atención. Si ustedes quieren que pruebe alguna que esté por aquí en Alemania, al alcance mío, me dejan saber. Porque a mí no me gusta solamente traer productos de alta gama. Ya lo usé. Primer, me encantó. El de las cápsulas, lo quiero utilizar todos los días. No vuelvo a comprar el Professional de Benefit. La verdad, teniendo algo como esto y a ese precio, prefiero. Porque me le da también un tratamiento a la piel con sus componentes favorecedores, beneficiosos para la misma. Bueno, les agradezco muchísimo haberme acompañado en el día de hoy. Espero que les haya gustado esta edición. Tengo esta camiseta hoy que la he enseñado anteriormente, quizás en algún blog. Esta es de Bershka y creo que me costó como 4 o 5 euros. Esta es una camiseta muy cómoda. Yo estoy así, muy informal hoy. Ya ustedes saben lo que viene, primavera, verano, soltura y mucha, mucha alegría y buen ánimo. Recuerden que estoy por Snapchat poniendo los dudes, los clones que encuentro, las novedades, las primicias salen por Snapchat. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram. Síganme por ahí para estar en contacto más directo. Como siempre he dicho, muchas gracias por verme. Ya será hasta el siguiente video. Chau. Chau.